Bien, ya estamos aquí Teniendo el control sin pedir perdón ¿Quién no supo entender? Nuestra relación está en un error Quizá no esté bien desaparecer Eclipse de sol Nadie puede discutir Si todo esto es real Estamos aquí Solo tienes que escuchar Solo tienes que mirar Simplemente que sentir Que estamos aquí Si lo piensas no está bien Solo criticar Mentir la verdad No me gusta Cada vez tener que explicar Y justificar Si lo piensas no está bien Dejémoslo estar Pasó el temporal Nadie puede discutir Si todo esto es real Estamos aquí Solo tienes que mirar Solo tienes que mirar Solo tienes que escuchar Solo tienes que escuchar Estamos aquí Estamos aquí